Ya estamos de regreso en tu programa Voz de CDs y para continuar profundizando sobre el tema democracia tenemos en nuestro estudio a Jonathan Ordóñez, quien antes del corte comercial conversábamos sobre la diferencia que existen normales, naturales en una sociedad, tomando en cuenta que el ser humano es un ser libre y que puede tener diferentes tipos de preferencias. Pero, ¿cómo se gestionan? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos para gestionar estas diferencias en una democracia? Existen muchas maneras y eso ya depende del tipo de democracia que la sociedad tenga. Estamos hablando de las democracias más... que se encuentran, por así decirlo, más populares, más representativas democracias liberales occidentales, por así decirlo, que tienes los mecanismos, tienes un parlamento, tienes la división de poderes, etcétera. Y depende, ¿no?, si tienes sistemas presidenciales que es a través del presidente, la representación que tiene el poder ejecutivo para tomar decisiones o bien el parlamento. Pero aquí creo que lo fundamental es el famoso pesos y contrapesos, ¿no?, el check and balance. Cuando un país, por ejemplo, europeo quiere pasar una ley, ya sea de invasión a otro país, ¿no?, o de... desde las leyes más complejas hasta las más simples, ¿no?, una reforma, por ejemplo, al sistema de salud o una reforma al sistema de transporte, siempre existen, ¿no?, esos debates al interno del parlamento o al interno de los mecanismos que la democracia define. Ya, entonces, te repito, no es el decreto, no es el rey que dice cúmplase, sino que estos pasan a la palestra pública e incluso, pues, en los casos más extremos y lo que acabamos de ver, lo que ha pasado con Inglaterra en los referéndums, ¿no? Entonces, eso te da esa impresión, ¿no?, que las personas son tomadas en cuenta y son sujetos activos, entonces, de las decisiones de la vida pública del Estado. Y son así que se resuelven las diferencias. No es la antesalda del famoso Leviatán de Hobbes, ¿no?, el hombre es el lobo del hombre y sálvese quien pueda, no es ley de la selva. La democracia te garantiza esa coexistencia pacífica. ¿Tenés conflictos? Bien. Es imperfecta, te lo concedo, pero creo que es el mejor sistema que tenemos ahora para esas diferencias, lidiarlas. Bueno, a los jóvenes también que estuvieron acá les preguntábamos sobre si democracia es solo elecciones. Vos estuviste en el sistema de integración centroamericana, hay un gran tema alrededor de eso, por ejemplo, los procesos de pacificación en Centroamérica. Esa es mi pregunta, en realidad. En realidad, la democracia electoral o las elecciones como tal fueron un mecanismo de resolución de esos conflictos que teníamos en Centroamérica en diferentes países, no solo en Nicaragua. Es decir, ¿fue una elección histórica? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Sí. A ver, los procesos de pacificación, claro, fueron un hito trascendental, ¿no? En la historia misma de pacificación, como decía Bob, de Nicaragua y de Centroamérica. Los famosos acuerdos de Esquipula I, Esquipula II y la creación del sistema de integración centroamericano con sus diferentes órganos. El Parlacén, por ejemplo, no es producto directo de eso. Y es interesante porque si uno lee los tratados constitutivos de los organismos de integración, los recientes, creados a partir de 1990, a finales de 1980, se ven en el preámbulo precisamente eso, ¿no? Que ven la integración o la democracia como el vehículo o mecanismos que garantizan la paz en la región. Y eso es lo que te decía, ¿no? Porque en sistemas democráticos es muy difícil que un país democrático declare la guerra o haya guerra con otro país democrático. Es decir, guerra entre democracia, teóricamente hablando, es muy rara. Tal vez existen casos, ¿no? Pero eso te quiere decir precisamente que es el sistema que te garantiza, de alguna manera, de manera imperfecta, vas a tener conflictos internos, tal vez una es más imperfecta que otra, pero es que te garantizan, mal que bien, la coexistencia pacífica de las diferencias, ya sea a nivel interno en un país o en el plano internacional. Excelente. El otro tema interesante también, a partir de algunas encuestas en Nicaragua, se dice, se le pregunta, por ejemplo, a las personas que tanto valoran la democracia o si se está fortaleciendo, pero, y la mayoría siente que la democracia se está fortaleciendo en el país. Sin embargo, cuando se les pregunta, por ejemplo, ya con un tema más económico, que lo vamos a abordar en otro programa, pero cuando se les pregunta, por ejemplo, si estarían dispuestos a sacrificar un poco de democracia por progreso económico, dicen que estarían dispuestos. Es decir, hay una desconexión también con ese componente. Yo sé que lo vamos a abordar profundamente en el otro programa, pero me gustaría que nos adelantaras un poco, al menos, tu opinión al respecto. Mira, Edgardo, eso no es nuevo. Es decir, creo que hace más de 10 años, si no me recuerdo, 2005, 2006, 2007, cuando los países de Latinoamérica empezaban a girar a la izquierda latinoamericana, por ejemplo, el latino barómetro hizo una pregunta similar. Preguntó a muchos países de Latinoamérica si ellos estaban dispuestos, por ejemplo, a renunciar a algunas libertades de la democracia en pos de algunos beneficios económicos. Y creo que la gran mayoría, 60%, 6 de cada 10 personas te decían que sí. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, y regreso al tema que hablé, la disociación de dos cosas, de la democracia abstracta, ese pensamiento abstracto, y el plato de comida de la persona pobre, o la lámina de zinc cuando llueve, etc. Y no es nuevo. Y hay dos cosas aquí interesantes que hay que ver. Y el latino barómetro lo explicó muy, muy bien. Es lo siguiente, ¿no? En países, por ejemplo, donde la democracia es incipiente, creo que se hizo estudios en Honduras, algunos países de Centroamérica, etc., versus algunos países de Latinoamérica siempre con democracias más sólidas, Chile, Uruguay, etc. Y en el primer grupo, esa era más evidente, esa respuesta, la disociación. Que ellos preferían tener un trabajo y mandar al hijo a la escuela, y tener cómo, me explico, tener dinero, etc. Más allá de si es autoritario o no, es irrelevante. En democracia más sólida, esos dos conceptos están correlacionados. Tienen una correlación positiva. Esto es estadísticamente cierto, no es matemática. Son una correlación positiva. ¿Qué te quiere decir? Que en democracia más sólida, ellos no pueden concebir una cosa sin la otra. Ellos no pueden concebir pobreza, por ejemplo, estando en democracia. Y la respuesta es muy interesante. Dicen, no puede haber democracia con estómagos vacíos. ¿Qué te quiere decir? Porque en una democracia real y formal, donde el ciudadano es sujeto participativo de las decisiones del que hace al público, hay el check and balance, hay un mercado que funciona. Entonces, permite a las personas desarrollarse y permite crecimiento económico. Entonces, te repito, esa disociación no es, no es, es un poco escandalosa desde el punto de vista de la teoría, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Y realidad que vive en muchos países que, y vuelvo a insistir, en cuyo el proceso democrático es incipiente, entonces todavía se tiene esta noción o esta concepción muy abstracta de lo que es democracia. ¿Qué no pasa en sociedades más sólidas, más consolidadas, cuando ya está internalizado ese concepto? ¿Me explico? Y ya se da por hecho, ¿no? Ya se da por hecho. Entonces, la pregunta es si somos democráticos o no, porque eso ya es un hecho, somos democráticos, sino de qué manera entonces la democracia ayuda a reactivar la economía, ayuda a conseguir mejor trabajo, mejor educación, etc. Entonces, las preguntas ya son de otro orden. Ya son de otro orden. Bueno, ya para finalizar, en el contexto que actualmente estamos en Nicaragua, estamos próximos a elecciones en noviembre, ¿qué recomendación, qué comentario pudieras hacer al respecto para que los jóvenes, los televidentes que nos están viendo, puedan fortalecer y aportar a la democracia en el país? Sí. Yo creo que es fundamental siempre, dos cosas, siempre tener interés en estos temas, es decir, creo que la apatía política es lo peor que puede pasar, sea en democracias nacientes o sea en democracias sólidas, ¿no? Y te repito, ¿no? Y esto se ve en los referéndums de las democracias europeas, ¿no? La apatía, el rechazo que existe. Sería interesante ver y tendríamos que hacer estudios, ¿no? Estudiosos de estas cosas, si son cosas generacionales que se repiten, no sé cuántas generaciones, ¿no? Pero, número uno, ¿no? Entonces, no ser tan apático a estas situaciones, uno. Y dos, pues, a raíz de las elecciones, creo que lo fundamental es siempre hacerlo con calma, es decir, es un ejercicio cívico que hay que respetarse, ¿no? Y independientemente, ¿no?, de cuáles sean los participantes. Yo creo que es fundamental, ¿no?, que sobre todo nuestra generación, ¿no?, y las generaciones que vienen, etcétera. Porque este es un relevo, ¿no?, generacional. Y si no queremos que este sea la respuesta de esa generación perdida, hay que empezar a hacer más activismo, ¿no?, a hacer más, más, informarnos más, informarnos mejor y participar, participar en estas cosas. Porque al final nos conciernen a todos. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por acompañarnos. Te deseamos el mejor de los éxitos. Y para hacer eco de tu recomendación, invitamos a nuestros televidentes que puedan participar activamente en este y en otros temas, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Vamos a un corte comercial y regresamos.